¿Chercha? ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola! No soy Germán, pero te apuesto que este canso en ti es blanco. Es blanco. Estaba intentando rimarla a... ¿Qué hice yo? ¿Quién rimar? Errate con una flo, 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 flo. Errate con una flo, errate con una flo. Si no te gusta andar tan chorizo, me quiero a ver si me mató a mi hija. ¡Él es mi primo! ¡Hola! ¡Hola! Soy un primo de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo me queda esta? ¿Él se quiere cubrir? ¿Él se quiere... ¡Ay! ¡Qué tema! ¡Vení, primo Jimmy! Es una mujer. ¡Buenos amigos! Sigamos con el título. Y el título es... ¿Qué hice yo? ¿Qué iba a ser? El título es... No, no es nada más. Bueno. Mira. Vamos a escuchar unas canciones y a ver... ¿Pero cómo vamos a hacer para escuchar canciones? Vamos a poner así las canciones y ustedes van a tener que decir cuál canción les gusta más. Ahí traemos la compa. Y empezamos. En unos minutos así que voy a hablarles con un chiste. ¿Les cuento un cuento? Dale. ¿Había una vez? No le dio risa. ¡Uh! Pero ese chiste está muy... ¡Aca!